Por favor, Jordi, gracias. Sesiones martes 3, presentarse con su nombre, que forman parte del comité de programa de la... No, hola, buenas tardes. Buatardi. Good afternoon. O si toco, o si toco. Vamos a iniciar. Mi nombre es Tomás Lynch, formo parte del comité de programa de LACNOC como invitado. Y voy a estar a cargo de la conducción de este espacio. Me van a tener que soportar hasta la tarde presentando a otra gente. Junto conmigo en Zoom está Jaime Olmos, que también es parte del comité de programa. Va a estar manejando la sesión de preguntas que aparezcan en el Zoom. Si no me equivoco, en el Zoom hay una parte de Q&A, que la tendrán que hacer ahí. Y ahí hacen las preguntas. Vamos a entonces iniciar las sesiones de LACNOC. Invitando a Ariel, el hombre araña Weger, y Erika, mujer maravilla Vega, que son presidente y secretaria. Presidente del directorio de LACNOC y la secretaria del directorio de LACNOC. Los recibimos con un fuerte aplauso. Y a la... una ola. El abuelo es más divertido cuando no le damos la pastilla. Así que lo van a tener que aguantar así. ¿La enviaste? Hola. Así está. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a la apertura de nuestro importante espacio de LACNOC. Para no quitarles mucho tiempo de la excelente agenda que tenemos preparada de LACNOC, vamos a hacer una presentación muy corta de lo que es nuestra organización. Queremos contarles algunas generalidades de cómo opera LACNOC, las actividades que estamos realizando desde nuestro grupo de operadores que este año está cumpliendo 13 años. Bienvenidos nuevamente y bueno, vamos a iniciar con la presentación. ¿Es así es? Bueno, LACNOC, que es el grupo de operadores de redes de América Latina y el Caribe. LACNOC es una asociación civil de carácter internacional sin fines de lucro. La constitución de esta organización se logró hace poco, ya es una organización legalmente constituida y bueno, su sede queda en Montevideo, Uruguay. Y en realidad los que conformamos esta organización somos todos los actores encargados de operar las redes de internet de nuestra región de América Latina y el Caribe. Y como les digo, bueno, estamos cumpliendo 13 años desde su creación. La misión que tenemos en realidad es reunir a todas las personas que operan las redes de nuestra región para intercambiar experiencias, participar en los diferentes eventos que organizamos al año y bueno, tener estas discusiones que hacemos por medio de nuestras listas de correo y los diferentes foros que generamos. Y lo importante, pues lo más importante es ser una organización referente en el área de interés a nivel técnico. La visión que tenemos y por lo que seguimos trabajando es continuar fortaleciendo los vínculos entre todos los operadores de red de la región y profesionales afines en los diferentes temas que tratamos para la operación de internet. Y apoyar a la generación de conocimiento y fomentar pues todo el tema de uso, innovación y uso de buenas prácticas y que todos estos vínculos pues nos sirvan para seguir fortaleciendo este trabajo que hacemos día a día que es el tema de operar y mantener estas redes de internet. Dentro de lo que hacemos y los objetivos iniciales que tenemos más allá de lo que ya les comenté, pues la idea es que nosotros como referentes de la región podamos presentar ante diferentes organismos a nivel internacional las necesidades que tenemos como operadores de redes en la región. Los intereses también colaborar con todo el proceso también colaborar con todo el proceso también de desarrollo de políticas y uso de mejores prácticas como les comentaba. Responder a todas las necesidades a nivel de formación de capacidades, temas de capacitación en todos estos temas que nosotros lo hacemos desde los diferentes grupos de trabajo que tenemos desde la organización. Escucharlos cada vez tener más relación con todos los operadores de redes que ustedes sepan y conozcan los programas que nosotros promovemos en lo que estamos trabajando y nos hagan conocer también sus necesidades y los apoyos que requieren desde nuestra organización. Apoyamos y participamos activamente también en todo el desarrollo y el proceso de políticas públicas que van a impactar también a todos los países que hacen parte de nuestra región. Todos los miembros que hacemos parte de la organización, hacemos parte de la organización de manera voluntaria, todo el trabajo que hacemos desde acá es de manera voluntaria. Como les comentaba, nuestra organización es una organización sin fines de lucro y la forma como colaboramos todas las personas que hacemos parte del staff, del directorio, del comité de programa, de los grupos de trabajo, las diferentes comisiones que tenemos, pues lo hacemos de manera voluntaria y de manera no presencial a distancia. Tenemos a todos estos participantes y todos los que apoyan desde el staff del ACNOC, que son de diferentes países y lo hacemos remotamente todo esto. Fomentamos y respetamos todo el tema de diversidad cultural, el comportamiento ético y la comunicación efectiva. Los miembros o la estructura que tenemos en nuestra organización se divide, o lo principal es la comunidad, todas las personas que interactúan con los servicios que nosotros ofrecemos, con los grupos y las iniciativas que promovemos desde los grupos de trabajo. La comunidad que hace parte, lo principal es nuestra lista de correo, nuestras listas de discusiones que tenemos en diferentes temas. Entonces, toda esta comunidad que aporta en todos estos foros de discusión que nosotros mantenemos desde el ACNOC. Tenemos los grupos de trabajo, que como les decía, son grupos que ya los vamos a ver más adelante, que se alinean con diferentes temas puntuales a nivel de lo que es la operación de internet. Y pues, desde estos grupos de trabajo es desde donde se generan las iniciativas que hacemos y promovemos para la región. Tenemos el comité de programa, que son los encargados de todos los contenidos y de toda esta excelente agenda que vamos a tener el día de hoy, el día jueves. Entonces, es un grupo también que se encarga de hacer la selección de los trabajos que ustedes presentan para nuestros eventos que hacemos anuales. Y luego tenemos el directorio, que es el grupo que realiza la dirección ejecutiva de nuestra organización. El directorio está constituido por siete personas. Tenemos a nuestro presidente, Ariel Weger, y luego somos seis más integrantes del directorio. Bueno, la forma como aportamos valor, ya les decía, nuestra organización está enfocada en nuestra región, la región de América Latina y el Caribe. Y todas las iniciativas que promovemos son desde los grupos de trabajo que tenemos. Actualmente tenemos 12 grupos de trabajo constituidos en nuestra organización. Estamos realizando nuestro treciavo evento. Este es nuestro treciavo evento. Entonces, son los eventos internacionales que realizamos cada año, al segundo semestre del año. Y pues tenemos más de 50 voluntarios, como les comentaba, que todo este trabajo es voluntariado. Más de 50 voluntarios que trabajan en la organización en estos diferentes roles de los grupos de trabajo, directorio, comité de programa y staff. Actualmente tenemos más de 1.300 participantes en nuestra lista de discusión de correo, que es lo principal. Aquí, si alguno no hace parte de la lista de discusión que tenemos de la CNOC, les dejamos el código QR para que lo puedan escanear. Y bueno, empiecen a ser parte de nuestro grupo y de nuestra comunidad de discusión. Ahí les dejo un momento la diapositiva para que puedan unirse y inscribirse. Desde que ustedes empiecen a ser parte de nuestra lista de correo, se convierten en más miembros que se unen a nuestra organización de la CNOC. Bueno, los grupos de trabajo que tenemos actualmente son estos que visualizan acá. Varios son bastantes nuevos y todos estos grupos se generan gracias a las necesidades que vamos conociendo o que ustedes como operadores de redes nos dan a conocer con respecto a todas las actividades de formación e iniciativas que se puedan desarrollar en estos diferentes temas. Al día de hoy tenemos estos 12 grupos de trabajo que enlistamos acá. Tenemos el grupo de trabajo de aceptación universal, anti-abuse, BCOPS, capacitaciones, DNS, IETF, el tema de mediciones de internet, internet de las cosas, NOCs nacionales, el PIRIN Forum, el grupo de trabajo de enrutamiento y este grupo de trabajo que generamos actualmente de cooperación entre los operadores y las agencias del orden público de los diferentes países de nuestra región. Cada uno de estos grupos de trabajo son dirigidos por un chair, un director de cada uno de los grupos de trabajo y pues ustedes están invitados a ser parte de estos grupos de trabajo. Todo el apoyo que recibamos digamos que es bienvenido y recuerden que todo este trabajo se hace de manera voluntaria. Si ustedes consideran que dentro del conocimiento que tienen, el trabajo que realizan, pueden aportar alguno de estos grupos que les estoy comentando. Bueno, pueden acercarse y hacernoslo saber para que se unan y empezar a hacer un trabajo en conjunto. Tenemos, lo que les digo, un director para cada uno de los grupos de trabajo acá presente. Bueno, tenemos algunas personas que podrían estar presentes. Tenemos a la parte de aceptación universal, está Marcela. Si levantas la mano, por favor. Tenemos al de anti-abuse. Bueno, sí, los de la ACNOC que estén presentes, por favor, si se pueden poner de pie o levantar la mano para que los tengan como referentes y se puedan acercar luego a ustedes, que son las personas que apoyan con estos diferentes grupos de trabajo. Y bueno, yo soy la persona que también apoya o dirige el grupo de trabajo de enrutamiento. ¿Listo? Entonces ahí para que los conozcan. Y dentro del evento pues se puedan acercar a algunos de ellos, si les interesa. Señor presidente, objetivos que queremos cumplir en esta semana, por favor. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro evento. Bueno, esta tarde nuestro principal objetivo y por primera vez vamos a estar realizando nuestra primer asamblea de socios. El día de mañana tenemos, bueno, nada, un hito súper importante. Como les comentó Erika, nuestra organización se ha incorporado. Esto es un paso súper, súper importante que nos va a permitir, bueno, muchísimas cosas como organización y nos va a permitir ayudar también a los otros NOGs nacionales y nos va a permitir hacer muchos de los proyectos que tenemos pendientes. Así que ese es nuestro top one de la semana. Y estamos, bueno, bastante impacientes porque llegué el día de mañana y un poquito ansiosos por eso. Así que lo destaco por sobre todo y por eso lo puse arriba de la lista. Les cuento, como mostró Erika, nosotros tenemos una lista de correo de discusión general. Ahí hay más de 1.300 participantes, hay operadores de redes de todas las clases, hay de todas las industrias. Súmense, vi que varios estaban tomando el QR. Súmense, ahí pueden pedir contactos, pueden hablar temas técnicos de lo que ustedes quieran. Súmense, está muy bueno. Es una lista que tiene mucho potencial para que les ayude. Después los grupos de trabajo son, de nuevo, grupos que están enfocados en temáticas muy particulares. Tenían otro QR, la presentación está subida al sitio de LACNICS y después la quieren volver a consultar. Si les interesa una temática en particular, por ejemplo, no sé, DNS, Internet de las Cosas, tienen grupos particulares que hablan específicamente de esos temas. Tienen el QR para sumarse a cada uno de esos grupos. Y esa es nuestra tarea, es lograr que la comunidad de operadores se pueda encontrar y que puedan fortalecerse vínculos y, bueno, nada, gestionar contenidos y, bueno, nada, hacer que la Internet se fortalezca. Así que gran parte de eso son nuestros objetivos, gestionar alianzas, fortalecer todo lo que tenga que ver con los, bueno, nada, la gestión de recursos de Internet y la resiliencia de Internet. Estamos muy comprometidos con la capacitación. Van a ver que nuestro comité de programa tiene una agenda muy bonita, técnicamente muy interesante, que les van a estar mostrando presentaciones sumamente interesantes a lo largo de los días que vienen. Y, bueno, como toda organización, también estamos a la búsqueda de cualquier tipo de recurso que ustedes consideren conveniente que se pueda aportar y, como les dijo Erika, nuestra organización es totalmente sin fines de lucro y cualquier tipo de recurso que se obtenga de cualquier organización que nos quiera patrocinar va a volver como servicios para la propia comunidad. Así que también ese es otro de los objetivos que van a ver. Tenemos un stand en el primer piso al cual se pueden acercar. Los esperamos ahí. Y, bueno, nada, las preguntas que tengan. Está todo el staff del ACNO presente, que somos bastantes. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo y gracias por estar. Que tengan una muy linda semana.